Una mazoría, una mazoría, una mazoría 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 Mi colección se llama Infiniti. Infiniti es una colección que se trata de la trance de la espiritualidad dance, donde la persona no sabe qué es bueno o mal, y tiene la misma emoción y la sensación de ser libre y libre de vida. Creo que Fashion Pakistan Lounge tiene un gran trabajo y una gran plataforma para nuevos diseños. Y creo que yo estaba muy feliz cuando me hice un gran order de un cliente internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 TDAP is an example itself because in the past couple of years it was happening as a one-day show and this year it's happening as a three-day show which means that there's a lot more opportunity. We get to showcase a lot more things, a lot more designers, a lot more talent. So of course it has grown and growth just means in general that there is more demand. So of course I feel overall we get more work to do and that's great.